Noticia de Estados Unidos de América ¿Deberían los republicanos iniciar un juicio político contra Biden por sus vínculos con Ucrania? El presidente Joe Biden se enfrenta a crecientes presiones por parte de los republicanos para que aclare su papel en los negocios de su hijo Hunter en Ucrania, después de que se revelara un documento que sugiere que estaba al tanto de los pagos que recibía de la empresa energética Burisma. Según un informe del senador Chuck Grassley, basado en una fuente humana confidencial, el exdirector ejecutivo de Burisma, Mikhailo Sloshevsky, admitió que pagó 5 millones de dólares a cada uno de los Biden y que se sintió presionado para hacerlo. El documento también indica que Sloshevsky trató de ocultar cualquier pago ilícito al gran tipo, una supuesta referencia a Biden. El ex congresista republicano por Utah, Jason Chaffetz, dijo en una entrevista que hay más que suficientes pruebas para demostrar que Biden estaba profundamente involucrado y que su familia se enriqueció financieramente. Chaffetz criticó al Departamento de Justicia por no investigar el caso y pidió a los republicanos que obtuvieran más documentos, registros bancarios y telefónicos para fundamentar un posible juicio político. Chaffetz afirmó que si los demócratas tuvieran la mitad de lo que tienen los republicanos, ya habrían destituido a Biden y acusó a la FBI de estar armado para ir contra el expresidente Donald Trump. También cuestionó la falta de curiosidad de los demócratas en el Congreso y el papel cómplice de los medios tradicionales, que según él juegan a favor de los Biden y no de Estados Unidos. Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams, calificó de notable que los republicanos del Congreso, en su afán por atacar a Biden sin importar la verdad, sigan impulsando afirmaciones que han sido desmentidas durante años. Sams dijo que se trata de una teoría conspirativa sin fundamento y que Biden actuó siempre con integridad y en defensa de los intereses nacionales. La controversia sobre los negocios de Hunter Biden en Ucrania se remonta a 2014, cuando se incorporó al Consejo de Administración de Burisma, una empresa investigada por corrupción. En 2016, Biden presionó al gobierno ucraniano para que destituyera al fiscal general Dektor Shoken, quien estaba a cargo del caso. Biden sostiene que lo hizo siguiendo la política oficial de Estados Unidos y sus aliados europeos, y no para proteger a su hijo. Ahora amigos, con el control del Congreso dividido y la mayoría son demócratas, parece poco probable que prospere un nuevo intento de juicio político contra Biden. Sin embargo, los republicanos podrían seguir utilizando este tema como arma política para desgastar al presidente y movilizar a su base electoral. La pregunta es si los estadounidenses estarán dispuestos a soportar más tantas mentiras de la administración actual y no importa del partido que sean, opten por un cambio para el 2024. ¿Y tú dime qué opinas? Dios los bendiga a todos.